Gigolo para todas las señoritas ¿Qué es lo que quiere de mí esa negrita? Rica Cita, mamacita, esa cosita bien bonita Dámelo ya, Gigolo, ja, 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 ja Te voy a dar Ese cuerpo bien encantador Mini mini marimo, you just the Gigolo Mini mini marimo, you just the Gigolo Ah, ah, oh, ah, ah Oh, ah, ah, oh, ah Ah, ah, oh, ah, oh, ah, ah Tu Gigolo, te quiero morder esa boca Son los deseos de tu cuerpo que me provoca Una tocadita ya te tengo loca Un sabor que corta, sopa la vela Que quiero cortar la torta, jiggy jiggy Lo demás en realidad no me importa Gigolo para todas las señoritas ¿Qué es lo que quiere de mí esa negrita? Dame una cita, mamacita, cosita rica Para mí piccolo, gigolo, piccolo, piccolo Que soy tu gigolo Pa' que me respetes Estás hablando todas esas tonterías Que yo soy gigolo Rica Mini, 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 manimo You're just a gigolo Mini, 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 mo You're just a gigolo Mini, 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 manimo You're just a gigolo Mini, 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 manimo You're just a gigolo Chígolo, mamá, vamos pa' allá, 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 vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar Chígolo, para todas las señoritas, que es lo que quiere de mí esa negrita Dame la cita Las señoritas, que es lo que quiere esa negrita de mí, dame una cita mamacita, estás bien bonita, dámelo ya, chígolo, chígolo, quiero tomar, quiero de beber, te voy a agarrar y te voy a enseñar como tienes el sabor, que no soy chígolo Uh, 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 uh Oh, 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 oh Oh, 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 oh